Es un placer poder tomar esta iniciativa, este nuevo merendero para el barrio, para los chicos del barrio, el cual lo denominamos Pancitas Felices, así que esa es la idea, ese es el propósito, apuntala dentro de lo social y acompañar siempre todo dentro de lo que esté dentro de nuestros recursos, obviamente para los chicos en este caso. Y la idea, bueno, fue un propósito promedialmente porque hoy en día por ahí ya las escuelas nos están acompañando con la merienda para los chicos, entonces las mamás me dio la iniciativa, muchas de las mamás están acá hoy presentes conmigo, me están acompañando en esto, y bueno, me dijeron, nosotros estábamos buena mano, vamos a colaborar lo que podamos, y eso es lo que a vos te impulsa a tomar este tipo de cosas y hacerlo obviamente, porque uno le nace y lo hace de corazón siempre obviamente. Es un tiempo difícil lo que estamos viviendo y lo que se está viviendo en este caso, y eso también es primordialmente el impulso de poder hacer esto con tanta alegría, con tanto esmero y obviamente para los chicos, la verdad que estamos viviendo tiempos críticos y bueno, acá donde se dice, no, el refrán no hay que poner el pecho de las malas, y bueno, para eso estamos. Lunes, miércoles y viernes estamos haciendo a partir de las 17 horas, Santos Vega, 4.17, entre Mascardi y Palacio, Ciudad de Arambur. Siempre estamos haciendo cosas obviamente con los jóvenes, ahora prontamente estamos en una iniciativa de empezar a hacer una huerta, así que esa es la idea, después una vez que esto resurja, bueno, hacer una huerta social obviamente para el vecino, y bueno, siempre entre una u otra cosa, ayudando y bueno, siempre con el apoyo obviamente de la juventud, o si no, estamos haciendo trabajo en las plazas también, siempre estamos haciendo algo, ¿no? Ayudando al vecino, viendo de una u otra forma, siempre dentro de lo social hay muchísimas cosas, y bueno, y uno necesita sacarle eso a la juventud, ¿no? Y obviamente para trabajar, obviamente para el vecino en este caso. Y a los jóvenes, a los jóvenes, nosotros como digo, lo categorizamos el pernismo que viene porque estamos hablando de lo que vendrá, de lo que viene obviamente, ¿no? Y lo que viene nosotros queremos apuntalar a los jóvenes, a la juventud, ¿no? A que se vayan incorporando en esto, ¿no? Inculcando, y bueno, obviamente que se animen, se animen porque esto es lindo, ¿no? Poder laburar dentro de lo social y colaborar con el vecino. Así que lo hacemos obviamente con la pasión, como una pasión de todos los días. Pensar y ver que se puede ir diagramando día a día para el vecino.